Bebé Rosar Bebé Rosar Bebé Rosar Chulézar verde a lloró y se vay Por un poco se sabe apriar Lleguézar verde a lloró Bebé frazar, verde a lloró Bebé al azar, verde a lloró Chulézar verde a lloró y se vay Bebé al azar, verde a lloró Chulézar verde a lloró Y limán azar, verde a lloró Babakar azar, verde a lloró Bebé al azar, verde a lloró Chulézar verde a lloró A lloró, verde a lloró Bébé al azar, verde a lloró Rebé ya, verde a lloró Bebé al azar, verde a lloró Bébé al azar, verde a lloró Yanking el azar, verde a lloró Bébé al azar, verde a lloró Y ciento eh indeed buyour A lloró y digestion Distribui, milkma ass FREDA ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.